La palabra Taikin en japonés significa buena fortuna, es lo que queremos que tengan todas las personas que nos visitan en nuestro restaurante y es por ello que trabajamos día a día para complacerlos. Soy venezolano y en mi país es bastante común el consumo de yuca, por esta razón elegí estos crutones de yuca que son súper crujientes y bastante suaves por dentro. Comenzamos fundiendo mantequilla en un sartén para saltear unos shallots finamente picados y luego añadir estos bellos hongos shiitake, los cuales vamos a cocinar y luego vamos a reducir en una salsa a base de salsa soya, mirin, vinagre de arroz y un toque de azúcar. Lo vamos a cocinar hasta que nuestros hongos shiitake estén totalmente tiernos y los vamos a servir con chipotle en medio y los crutones de yuca. La mezcla de sabores y textura hacen de este plato una verdadera locura. Los tostones de cangrejo también son uno de mis preferidos. Mezclamos bastante bien nuestra carne de cangrejo, pimentón verde y rojo, cilantro, mayonesa japonesa y finalizamos con sriracha medio y togarashi. Esta hamburguesa es realmente increíble. Para el blend usamos picaña, chistorra y lomo de cerdo. La cocinamos medium well y añadimos queso cheddar blanco y cebolla caramelizada. En un pan brioche vamos a untar chipotle medio, extra de queso blanco y coronamos con crispy shallots. La vamos a acompañar con batata crispy y a disfrutar. La ola la 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 clase deé enzitud